¿Cómo les va? Buen día, Caro. Así es, estamos aquí acompañados de profesionales que están conduciendo esta empresa hace más de 7 años ya, autorizada por la ANMAT, y que se han puesto en la tarea de colaborar de alguna forma con los pacientes que tienen COVID, también con los médicos y también, obviamente, con el sistema de salud. El año pasado intentaron la producción y lograron la producción de respiradores. Hubo ahí un diálogo con el ministerio, del que ya vamos a hablar después. Entonces, ahora están desarrollando un equipo, explicado así, criollamente, que permite a una persona que tiene COVID y le falta oxígeno, de alguna forma, reducir las chances de llegar al respirador. No lo voy a explicar yo, lo va a explicar Juan José Torres, el médico que es cirujano, y nos va a explicar muy bien qué significa este dispositivo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias. Bueno, el dispositivo lleva por nombre Alivio, que resume el objetivo principal de este aparato, de este equipo, que lo que lleva es alivio a las personas que están cursando, no solamente COVID, ¿no? También puede ser otra patología, pero hoy por hoy los que ocupan 95% de los casos de insuficiencia respiratoria aguda es la neumopatía por COVID. Es decir, se trata de un equipo que entrega oxígeno a una concentración predeterminada por el médico de acuerdo a lo que necesite el paciente, con una temperatura y una humedad controlada por un microprocesador. Eso produce en el paciente un real alivio de esa sensación de falta de aire que a veces pasan dos, tres semanas aislados completamente, con una angustia muy importante y aparte con una sensación permanente de falta de aire que a veces lleva a que estén varios días sin dormir. Inclusive ahora se está descubriendo que esa sensación de falta de aire hace que el paciente respire en forma exagerada y produzca un daño a sus propios pulmones que después lleva a secuelas posterior a la cura de la patología aguda. ¿Podemos ver? A ver, vamos a verlo al dispositivo que está siendo desarrollado aquí en Tucumán. Estamos, aunque no parezca, hablando de una empresa que tiene la capacidad de producir, si es que hay algún tipo de acompañamiento a gran escala, estamos viendo acá, entonces, este es el dispositivo que se llama alivio. Alivio, se va a sacar el barrijo del doctor para contarnos un poco cómo se lo usa. Entonces, esto sería, digamos, para un paciente que tiene un cuadro mediano o grave para evitar llegar a ese tan temido respirador, digamos. Exactamente, se descubrió desde el año pasado. Esta es una terapia que no es nueva, pero se usaba en neonatos. Esto es una cánula nasal de alto flujo. Esto permite que el oxígeno entre a un flujo acelerado y, por un efecto llamado Venturi, arrastra el dióxido de carbono, que es nocivo, que es el que, al tener el daño en la patología pulmonar, no se produce ese intercambio para que entre el oxígeno y salga el dióxido de carbono. Esto lo que hace es sacar ese dióxido de carbono por arrastre mecánico. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Si no teníamos calefacción y humidificación, el oxígeno es frío y seco. Terminaba dañando las vías respiratorias superiores y después las inferiores. Y hace que el método no se tolere y el paciente lo abandone rápidamente. Con este dispositivo logramos, mediante sensores, como por ejemplo acá que tenemos, medimos exactamente con un sensor de temperatura la temperatura la que sale, la humedad la que sale, y mediante una regulación electrónica interna controlamos exactamente el flujo que se necesita, controlamos la fracción inspirada de oxígeno en un porcentaje perfecto que está en menos del 1% del rango de error, lo cual es muy importante para determinar clínicamente la eficacia. Porque si nosotros pensamos que estamos poniendo menos oxígeno y el aparato entrega más, vamos a creer que está evolucionando bien el paciente o viceversa. Estamos entregando más oxígeno y pensamos que está bien, en realidad está necesitando mucho oxígeno. Es importantísimo porque se están intentando hacer muchas cosas caseras y manuales que realmente son muy operador dependiente y no son fiables. ¿Y esto podría colaborar con el sistema de salud en esta situación crítica? ¿De qué manera? Bueno, en primer lugar, como decimos nosotros, el objetivo era que alivie a los pacientes, a los médicos y al sistema de salud. Que evidentemente si ayuda a uno está ayudando al resto, pero puntualmente al paciente le da un alivio, evita complicaciones mayores, evita en un porcentaje no despreciable que está arriba de 25 a un 35% de acuerdo a diferentes autores en el mundo, evita la intubación. Ya sabemos que la intubación, un paciente tiene, los que entran al respirador, la mayoría terminan muriendo porque es tan grave la patología que sabemos que el respirador es una última opción, no es la opción para salvarlo. ¿Cómo se lo coloca? A ver. Esto se lo coloca de esta forma, se lo coloca acá. Claro. Entonces, este tiene un brochecito que se lo coloca acá para que no le haga el peso y el paciente puede comer, hablar, puede manejarse solo. ¿Esto se está usando en otros lugares, por ejemplo? En todo el mundo se está usando y hay una demanda mundial de este tipo de aparatos. ¿En Tucumán no? En Tucumán hay algunos lugares se está usando, pero se están usando los respiradores. Entonces, los fabricantes de los respiradores se dieron cuenta de que esto es una muy buena alternativa, es la mejor alternativa antes de un respirador porque el respirador es la última. Nosotros tenemos, antes del respirador, un montón de alternativas. La bigotera común que entrega oxígeno a bajo flujo, frío y seco. Si bien es cierto, es una opción, pero en pacientes leves y, digamos, antes que nada, eso alivia, pero mínimamente. Después hay otras opciones como la ventilación no invasiva con máscara que se usó el casco, un casco así de astronauta, vos lo podés usar un par de horas, pero si vos tenés que estar dos semanas con eso, no podés comer, cada vez que comés todo un procedimiento, termina fracasando el método porque el paciente no lo tolera. Lo mismo que se usaron las máscaras de Decathlon, de esta empresa española que produce cosas deportivas, que es de snorkel, se adaptó a una válvula de charlón, pero volvemos a lo mismo. Es sumamente incómodo para el paciente. A ver, me gustaría que hablemos justamente con una de las personas que lo usó a esto en la clínica Mayo. Sí, Mati. Una aclaración más. Porque nosotros los que incorporamos, se vio que hay otro tipo de terapia que también funciona bien y sobre todo si se combinan estas dos, que es la máscara nasal, porque este es un sistema abierto que funciona pero no produce presión positiva, no te infla el pecho. Con esto sí lo haces. Es una máscara que cierra completamente las fosas nasales, es completamente anatómica, como verá, que él después va a dar su testimonio. Una vez que se puso eso, no quería más la cánula común, porque llevaba tres días con eso y tenía ya ulceradas las mucosas nasales. Esto es totalmente anatómico de silicona. Se conecta de la misma forma, con el mismo aparato, entrega el aire en las mismas condiciones, pero produce un efecto de presión positiva que produce la recuperación de las partes del pulmón que están colapsadas. Entonces se pueden combinar en una situación o en otra, de acuerdo a la tolerancia del paciente. Tienen una pregunta en el estudio, doctor. Sí, no, a propósito de esto que está hablando justamente Juan José de combinar la parotología. La provincia, sabemos, ha adquirido respiradores y demás. ¿Esto se puede sumar? ¿Se puede usar como complemento? ¿Cómo se puede adaptar? ¿Esto se puede complementar, por ejemplo, los respiradores que ya tienen la provincia? ¿O es algo que los puede sustituir? ¿Cuál es el...? En realidad, por ejemplo, hay clínicas que me están llamando porque están usando los respiradores con este método, pero cuando necesitan un respirador tienen que sacarle al paciente. Un respirador es mucho más caro que esto, es mucho más grande. En las terapias intermedias, cuando están los pacientes aislados, el montaje del respirador no es sencillo, el manejo del respirador no es sencillo. Esto tiene una interfaz sumamente sencilla que lo puede manejar hasta el mismo paciente, porque es sumamente amigable. Eso quiero que hablemos justamente. Acá tenemos una persona que estuvo internada en la clínica Mayo, puede ser, a mediados de marzo. ¿Qué tal su nombre? A mediados de marzo, Jonathan. Jonathan, ¿y vos lo usaste esto? Lo usé, la verdad que súper cómodo, muy fácil de manejar. Desde la cama yo lo tenía al costado, desde la cama lo manejaba. A mi comodidad, digamos, o sea, si yo sentía que la temperatura del aire era baja, la podía subir yo a la temperatura, el flujo también. Bueno, había cosas que manejaban los médicos según mis necesidades, como el flujo precisamente. Pero la verdad que sumamente fácil de manejar. ¿Cuánto tiempo estuviste vos ahí en la terapia? Estuve dos semanas internado. ¿Y lo usabas todo el tiempo? Todo el tiempo. Jamás dejé de usar oxígeno esas dos semanas. ¿Es para no llegar, digamos, al respirador? Al respirador. Estuve bastante cerca, según los médicos. La verdad que yo en ese momento no me enteré, pero bueno, una vez que me dieron el alta, me contaron mi situación. Los primeros días usaba una cánula común. Como había dicho Juan José, me lastimaba mucho la nariz porque era plástico. Y bueno, hasta que pude empezar a usar la máscara primero, mucho más cómodo, me permitía dormir. Claro. Porque el otro era, me lastimaba, me despertaba a cada rato. Con eso dormía de corrido, que me ayudó bastante. Y una vez que empecé a mejorar, pasé de la máscara a la cánula. La primera que mostraron, la cánula de alto flujo, que también es de silicona, bastante, mucho más manejable, digamos, no me impedía hacer nada. La máscara tiene otras complicaciones, pero, o sea, complicaciones en cuanto a movimiento, digamos, a poder comer, porque te tapa la boca. Pero una vez que empecé a mejorar, cambié a la cánula, que también súper cómoda. Y bueno, gracias a Dios pude salir. Bien. Bueno, importante el desarrollo, ¿por qué? Porque en este contexto, en donde de repente se habla de que faltan recursos o se habla de una desesperación por parte de los pacientes a la hora de requerir distintas acciones al sistema de salud, hay tucumanos que están desarrollando en este momento un dispositivo que podría servir, como está diciendo el doctor. Doctor, si ustedes se fijan en el archivo del diario, verán que a principios del año pasado, nosotros contamos que esta empresa iba a fabricar respiradores para poder colaborar también con el sistema de salud. Lo que yo quiero saber es qué pasó con eso. Tengo entendido que hubo un diálogo con el Ministerio, que después se fue dilatando, cortando, y qué pasa ahora con esta posibilidad. Perfecto. Déjame que te diga algo que quedó pendiente, que no es menos importante que el otro. Es menos importante porque lo más importante es que el paciente se sienta mejor. Desarrollamos un método que es un alto flujo inteligente que ahorra un 35 o un 42% el consumo de oxígeno. Y sabemos que hoy por hoy todos los sistemas de salud en el mundo y en Argentina no va a ser la excepción. Es y fue un gran problema el oxígeno. Tenemos novedades que en Brasil, en el sur de Brasil, una ala completa del hospital de terapia, se terminaron muriendo los pacientes porque colapsó el sistema de oxígeno. Y eso está pasando y tengo información de una empresa tucumana que va a faltar el oxígeno. Esto necesitan todos los pacientes. El alto flujo es muy bueno, pero tiene el inconveniente, como su nombre lo dice, alto flujo, gasta mucho oxígeno. Si nosotros logramos bajar un 35 o un 40%, vamos a evitar que colapse el sistema. Porque ningún respirador ni ningún otro método va a servir si no hay oxígeno. Que quede claro eso. ¿Y qué posibilidades hay de que esto llegue a los hospitales, a las clínicas? Todas las posibilidades. ¿Qué falta ahí? Falta... Yo esto, el 13 de noviembre del año pasado, le mandé a la Ministra de Salud el desarrollo, porque ya estaba terminado el desarrollo como prototipo. Nunca recibí ningún tipo de contestación. O sea, falta por ahí respuesta o más diálogo con el Ministerio. No, falta respuesta. Nosotros estamos abiertos al diálogo. No tenemos diálogo. No tenemos diálogo. Nosotros, de acuerdo a lo que me preguntaba, cuando logramos desarrollar el respirador, primero quería comentar que el Grupo Ingenieros en Acción, que nuclea a todos los ingenieros de Iberoamérica, lo eligió como el mejor proyecto de respirador de todo lo que se hicieron. ¿Y se lo usó en el sistema de salud? No se lo usó en el sistema de salud. Nos pidieron hacer... Porque nosotros tenemos como fábrica validación para fabricar dispositivos de soporte de vida, como son los respiradores. Pero después, cada validación lleva mucho tiempo. El año pasado no había presencialidad en los laboratorios. No podíamos hacer esos ensayos. Entonces, y sí, tratamos de hacer una vía de excepción, porque cada Ministerio de Salud, cada provincia, puede validar sus propios productos médicos. Acá se armó una comisión evaluadora de todas las cosas que se estaban haciendo. Nos presentamos, mostramos el deparato, pasó todos los ensayos, vino la gente del INTI. Nosotros adquirimos desde Estados Unidos el equipamiento, el único que hay en Argentina, o hasta ese momento con la certificación de calibración vigente, que es exclusivo para analizar respiradores, en el que te dice todos los parámetros que vos le pones al respirador, si son correctos. Entonces, aparte hicimos las pruebas biológicas correspondientes. Tuvimos una reunión con la Ministra de Salud en el mes de agosto, junto con el Ministro de la Producción en la Casa de Gobierno. Presentamos todo lo que llevamos ahí. Dijo, bueno, vamos a la base clínica a evaluarlo. Se nombró una comisión evaluadora. Vinimos a la empresa. Hicimos todas las pruebas clínicas, biológicas. Pasó toda. Y a partir de ese momento se cortó el diálogo. Muchas gracias. Esperemos que el diálogo vuelva de alguna manera, porque si usted, como está contando, este dispositivo pueda ayudar de la forma en que se relató, sería interesante que pueda ser usado de alguna forma por los pacientes con COVID, Caro. Sí, sí, sí. Importantísimo, importantísimo. Eso que vos estás destacando y esta situación que está contando justamente esta persona, que han trabajado, que han hecho las pruebas suficientes, las necesarias, ¿no? Y que sería hasta un aparato más económico, de más fácil uso, y que evitaría la mortalidad en las terapias. Gracias a tenerlo en cuenta también. Bueno, Matías, excelente trabajo. Gracias.